Música Hemos convenido con Univision crear una asociación, un joint venture a partes iguales, Univision es dueño de la mitad de la compañía yo, Patricio Wills y mi socio Fernando Restrepo con quien he trabajado toda mi vida somos la otra mitad y bueno, el objeto de la compañía desde luego es la producción de series y programas para la cadena Unimás, esencialmente estamos muy concentrados en eso y tendremos también la producción de algunas series y formatos cortos más bien para el mercado mexicano, en particular para Televisa quien es parte de toda esta figura y quien nos ha apoyado y quien desde atrás yo diría que ha sido un poco el impulsor para que esta asociación entre W Wills y Univision se haya dado de la forma como se ha dado es una compañía que no va a tener inversiones en infraestructura nosotros vamos a contratar la producción localmente donde la historia nos lo señale esta compañía va a ser una compañía pequeña para desarrollar ideas, para desarrollar formatos para desarrollar libretos que serán producidos localmente contratando compañías de producción donde la historia lo indique, ese es como el sentido de la compañía o sea que no necesariamente vas a grabar y a realizar en Colombia no, no forzosamente, vamos a grabar donde la historia nos lo señale y pues México o si habrá algo en Colombia o historias completas en Colombia y contrataremos compañías localmente, el objeto y el propósito de la compañía no es invertir en infraestructura sino invertir en derechos, en ideas, en propiedades intelectuales, en escritores y ese es como el foco de esta compañía que comenzó la semana pasada es también una decisión a muchos años aquí no estamos hablando de hacer una aventura de un año o dos a ver si nos funciona es una compañía, aquí no hay un contrato estamos poniendo la vida y la mano y el corazón a muy largo plazo ambos cosa que agradezco muchísimo la confianza que Univision ha puesto en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!